Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién iba a pensar que las guerras nunca se iban a extinguir de la humanidad? Siempre hay alguna guerra en algún sitio. Y hay una frase de Juan XXIII, de San Juan XXIII, muy bonita. Que él la vivió porque él estuvo pedeciendo en muchas guerras y él era diplomático durante toda su vida. Y decía esta frase, los papás y las mamás odian la guerra. Claro, porque es a ellos a los que se le arrebatan sus hijos. También podríamos decir que los hijos, las esposas, los esposos. Porque ¿qué es la guerra si no lograr un objetivo a costa de vidas humanas? Y yo me pregunto, ¿qué límite, qué riqueza, qué interés puede valer tanto más que la vida humana? Por eso la guerra es un absurdo. El Papa Juan XXIII detuvo guerras, Pachen Interi y su gran carta, en la gran crisis. Y nos pide a nosotros que seamos instrumentos de paz. Pero guardemos esta frase en el corazón para despreciar la idea de la guerra. Los padres y las madres odian la guerra. Que Dios nos bendiga con la paz que trajo el niño Jesús al mundo. Cuando los ángeles cantaron, Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que Dios ama. Y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la guerra. Fratricida, líbranos Señor. Gracias por dejarnos acompañarte. Dios te bendiga rica y abundantemente.